¿Qué estabas diciendo? No trajimos otro pedazo de quech. No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Aquí estoy con mi hijo. Estamos trabajando. Saludos por a todos. Los que quiera que estén, por aprovecho que ya están comiendo, ¿Qué es eso, Piro? No. ¿Cómo se llama? Mountain Dew. ¿Ah? Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain. Mountain Dew. Mountain Dew. Ok. ¿Te gusta el trabajo? Ajá. Ok. Ahorita vamos a empezar el baño. Esto ya le di la pasada y... Ya... Vamos a empezar. ¿Ah? ¿Tocino? ¿Tocino aquí? No. ¿Bacon? Yeah. ¿No quieres? No. ¿Tú quieres? Retíralo aquí en la vuelta. Ajá. Aquí está mi hijo conmigo. Viene por tercera vez. Él está espaciando. Tapando todos los huecos de los tornillos. Y yo aquí... Y yo aquí... Estamos muy bien. Y aquí... Enseñándole a trabajar. Que vea. Que conozca los trabajos. Y así... Poco a poco él va a aprender. ¿Verdad, Pedro? Sí. ¿Pero te gusta el trabajo? Sí. Ok. ¿Quieres hacerlo cuando seas más grande? Ok. Bien. Ok. Gracias por ver los videos. Comenten. Ahora si no van a comentar. Pues entonces ya no voy a subir más videos. Y... Sí. Lo voy a grabar más videos. Pero lo voy a guardar como privado. Ya he dicho para mis recuerdos. Después. Y... Desde aquí vamos a hacer la cocina pequeña. Y eso es como hacer. Buen provecho. Que disfruten el día. Estamos en fin de semana. ¡Para! ¡Para!